Queridos y queridas Ergonautas Hoy aprenderemos cómo hacer un enjuague de boca Yo sé que hay muchos enjuagues por ahí Pero muchos de ellos contienen mucho alcohol Y el alcohol finalmente irrita las mucosas Así que primero vamos a preparar por una parte Una tintura madre que está hecha en alcohol Pero luego de esta tintura madre Vamos a colocar pequeñísimas cantidades en agua Y con esta nos vamos a enjuagar Los ingredientes van a ser los siguientes La Glyceris agrabra Que es una planta poderosísima Antibacterial, antiviral Antimicótica Desinflamatoria También vamos a añadirle Rosmarinus officinalis O popularmente conocido como romero Luego vamos a poner una planta Que probablemente no la van a encontrar Quienes son fuera de México O fuera de América Latina Y esta planta se llama popularmente sangre de drago O con nombre científico Jatropa dioica Y también le vamos a añadir La resina de Boswellia Sacra Para quienes no saben que es la Boswellia Sacra Bueno, Boswellia Sacra es el incienso Incienso católico es resina de Boswellia Sacra Y entonces muy pocos saben que la Boswellia Sacra O el incienso católico Es poderosísimo antibacterial, antiviral Antimicótico y desinflamatorio Tiene sustancias increíblemente poderosas Por alguna razón Durante toda la historia de la humanidad Se utilizaba el incienso Incluso para sanitizar lugares Pero muy pocos saben que tienen un uso medicinal Una de sus grandes cualidades Es que cuando se prepara Por ejemplo en tintura madre Y luego se aplica Sobre algún lugar Y entonces La resina disuelta en el alcohol Va a crear una capita Una nano capita Una capita microscópica Que va a proteger Durante mucho tiempo Por decir Una semana Tres, cuatro, cinco días Fácilmente va a proteger Este lugar De bacterias patógenas De virus patógenos Y de hongos patógenos ¿Y por qué es tan importante Mantener la boca limpia? Bueno Porque la boca Es usualmente La entrada de muchos patógenos Quienes aprovechan precisamente De esta debilidad Que consiste en que la boca Está cubierta totalmente De mucosas Que son tejidos Relativamente permeables Más permeables que la piel Quiero decir Si algo tomamos O con la mano Es un poquito más difícil De que nos ataque Un patógeno por ahí Pero si algo Ponemos en la boca O en algún otro lugar Donde tenemos mucosas Y entonces La posibilidad de contagio Puede ser bastante grande Y esta Debemos evitarla Principalmente en la boca Con enjuagues Frecuentes De hierbas Que tienen la capacidad De ayudar a proteger Este puerto de entrada Para muchos patógenos Primero vamos a triturar Una cucharadita De incienso Lo ponemos en un molcajete Pueden tener uno Más elaborado El mío es Un molcajete Prehispánico Que encontré Por ahí En las montañas Y lo utilizo Me gusta Trabajar con él Aunque no se vea Tan profesional Pero me sirve Para mis propósitos Entonces Hay que triturar Finamente La mosfería sacra Hasta que se haga Un polvito Muy fino Luego lo recogemos Con una cucharita Puede ser Por ejemplo Una cucharita De plástico O de metal O la que pueden Encontrar Y lo vertimos En la botella Donde hemos preparado Previamente Alcohol A 30 grados Alcohol potable Puede ser Vodka Puede ser Cualquier alcohol Sin sabor Pero potable No es el mismo alcohol Que se utiliza En las farmacias Porque ese no está Preparado Digamos Para ser ingerido Luego Separamos Las hojitas Del romero Así como lo vieron Y los añadimos En la tintura madre Si Con una mano Sostenemos El tronquito Y con otra mano Separamos Las hojitas Y las ponemos Dentro de la tintura madre Ya tenemos El segundo ingrediente Y ahora vamos A añadirle Gliciriza Glabra Que es un poquito Este Del polvo De Gliciriza Glabra Se utiliza El sistema Radicular De la planta O sea Las raíces A veces No es tan fácil De sacarlo De la bolsita Porque están Muy Engariñadas Las raíces Ahí Añadimos Una cucharadita A La tintura madre Y le añadimos Y le añadimos La tintura madre La tintura madre Que debe de Guardarse Durante una semana En un lugar Obscuro En un lugar Fresco Y fuera de alcance De sustancias Volátiles Y todavía Y todavía nos falta Añadirle Una etiqueta Eso es muy Importante Ponerle Las etiquetas Es súper Muchísimo Muy Importante Y ahí Tienen Como se va a ver La tintura Va a ser Como una Una tintura Amarienta Un poquito Rojiza Tiene un color Peculiar Y va a oler A romero Y va a oler A las hierbas Que pusimos Ahí Como dije Es muy Importante Añadirle La etiqueta Yo utilizo Una cinta Porque es Más difícil De que se Desprenda Le doy Dos vueltas A la botellita Por si acaso Se derrame Un poco Entonces Esta etiqueta No se desprende Con facilidad Y sobre la etiqueta Ponemos TM En Círculo Que significa Tintura Madre Y vamos a añadir Los nombres Científicos De las plantas Que la contienen Eso es muy Importante Porque después De un tiempo No se van a recordar Exactamente Que pusieron En la botellita Y es Súper importante Que siempre Este Cada botellita Este Identificada Para evitar Intercambios O equivocaciones Y saber Exactamente Que contiene Cada tintura Madre Y para que La vamos a utilizar Una vez Preparada La tintura Madre Entonces Vamos a colocar Veinte gotitas En un vaso De agua Lo revolvemos Un poco Y con Este vaso De agua Vamos a realizar Enjuagues Quiere decir Lo colocamos En la boca Y hacemos Y luego Lo escupimos Afuera Y este procedimiento Podemos repetir Dos o tres veces Después De cada comida Ese es muy importante Porque los restos De comida Microscópicos Restos de comida Son Un caldo De nutrientes Para muchas bacterias Algunas benéficas Pero otras También Que no son tan Benéficas Y otros Que pueden ser Muchísimo Muy peligrosas O por ejemplo Para algunos virus O pueden servir También Como un ambiente Ideal Para que se desarrolle Algún hongo Por ejemplo La cándida Que es típicamente Un hongo Que ataca La mucosa De la boca O de otras partes Del cuerpo Es importante Saber Que este enjuague No es para tragarse Es simplemente Para enjuagar Y escupir Y va a tener Un agradable Aroma Aromero Ambosferia sacra Ligeriza Sangre drago Es una sensación Muy fresca Muy agradable Pero no solamente Agradable Sino también Sumamente beneficiosa Para la salud Sumamente importante Es añadir A la etiqueta De la botella Que podemos Elaborarla De forma sencilla Yo utilizo Normalmente Una cinta Lo pongo Sobre la botella Pongo las letras TM Quiere decir Tintura madre En una ruedita Que es universalmente Reconocido Como la señalización De la tintura madre Y vamos A añadirle También Los nombres De las plantas Que utilizamos Para su elaboración Por si acaso Se nos olvidara Es muy importante Anotarlo En el mismo momento Porque muchas veces Sucede Cuando tienen Pocas botellitas Bueno Pueden recordarlo Pero cuando Empiezan a hacer Más tinturas Madres Y más preparados Y más brebajes Y entonces al rato Ya no van a recordar Que tienen En cual botellita Y una vez Que se les olvide El nombre De la botellita Y entonces Pueden tirar El contenido Porque si no saben Que tiene adentro Como lo van a utilizar Por eso es muy importante Una vez Que elaboren La tintura madre Antes de que Lo dejen extraer Normalmente Se deja extraer Una semana Bueno Desde principio Anotar Los nombres Científicos De las plantas Que han utilizado Y si quieren También pueden anotar La fecha De la elaboración Para tener Una idea Que tan vieja O que tan nueva Es la tintura ¿Cuánto dura Una tintura madre? La tintura madre Dura generalmente Lo que dura El alcohol Quiere decir Que tiene Prácticamente Una duración Ilimitada Debe ser guardada En lugares Oscuros Frescos Sin acceso A sustancias Dañinas Por ejemplo Solventes O perfumes O limpiadores De pisos Y cosas así Porque en este caso Las sustancias Volátiles De estos químicos Pueden penetrar Su preparación Y no quisieran Por ejemplo Tomar una tintura madre Con olor a pino Para limpiar Los pisos ¿Verdad? Y entonces Por eso es importante Guardarlo En un lugar Separado De todo Un lugar limpio Para que se pueda Aprovechar Correctamente Si les gustó El video Ponganle click Me gusta Si no están Inscritos A mi canal Inscríbense Inmediatamente No lo dejen Para mañana Háganlo ya Y piquen En la campanita Porque de esta manera Les voy a avisar Sobre mis próximos videos Y vamos a estar En contacto También Si quieren Y tienen ganas Por favor Déjenme Sus recados Saluditos Abrazos Pero también Sugerencias Con temas Para mis próximos videos O algunas dudas Sobre los videos Que he subido Que pueden También ser Aclarados En este espacio Acuérdense Que YouTube No es solamente Para ver los videos Sino también Interactuar Con quienes Los hacemos Los quiero Bastante Y les mando Un gran abrazo Chao Chao